Hola gente de YouTube, les habla Mario y en este video les voy a mostrar a cómo reparar un control de una Xbox One que no enciende. Estuve buscando en foros de internet y encontré en uno en el que comentan que esta falla es debido a que los reguladores de tensión se encuentran en corto. Yo este control de Xbox One pues en lo personal me gusta mucho, es el color y el personalizado y lo conseguí muy barato aquí en mi ciudad en $200 pesos, $250 pesos que son aproximadamente unos $8 o $10 dólares y pues quise aprovechar para ser un tonto con la iniciativa y ver si podía arreglarlo pues buscando información en internet sin no tener conocimientos, no tener muchos conocimientos sobre el tema y pude encontrar que ese foro mencionan que es un regulador el que no funciona, entonces quise comprobarlo. Yo ya he desmontado el control para ahorrar tiempo pero pues pueden buscar un video en internet sobre cómo desmontar los controles, hay muchos. Y pues estas son dos placas las que vienen y el corto se encuentra en la placa principal, en la última placa. Después de retirar todos los tornillos se van a encontrar con esta placa, en esta placa se encuentran varios reguladores, aquí hay uno, el otro está de este lado, acá, y el otro es este, que ya no lo tiene porque yo ya se lo he retirado antes para comprobar de que si fuera ese. ¿Cómo comprobé que fuera este? Pues con el multímetro yo medí continuidad entre los capacitores, entre los dos extremos del capacitor y me marcaba que había continuidad, eso significa que estaban en corto. Entonces el primer circuito integrado que decidí retirar para ver si desaparecía el corto fue este de aquí, que este es uno de los reguladores, es el regulador de los 5 volts. Si no mal leí, o sea, es el regulador de los 5 volts del cable USB. Entonces al retirar yo este circuito integrado, el control dejó de tener un corto en estos dos capacitores. Y de esta manera podría decirse que la falla estaba en este circuito integrado, pero pueden ser cualquiera de estos tres. Puede ser este, puede ser este, puede ser incluso los tres, pero normalmente el que llega a fallar es este, es este de aquí, a lo que leí en el foro de internet, que les voy a dejar el link abajo del foro que encontré. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a reemplazar el circuito integrado de aquí por uno de una tarjeta que un primo me regaló. Esta es de una tarjeta de un Xbox, de un control de Xbox viejo, de los de primera generación, que para él ya no servía para él. Entonces le pedí que me la regalara y pues de esta tarjeta es de donde yo voy a extraer el circuito integrado, que es el regulador, que es este de aquí, es el mismo de aquí. ¿Por qué no podría cambiar esa tarjeta por esta simplemente? Porque las dos tarjetas son de versiones diferentes. Esta es de una versión de la segunda generación, me parece. En esta ya incluye el Bluetooth y la entrada para audio jack, y en esta no. Por eso no puedo utilizar esta como esta. Y para eso entonces voy a retirar ahora este integrado que está aquí, que no sé si se alcance a ver, déjame ver si puedo hacer un zoom. Pero dice que es el regulador AEB0 o ABD, que si ustedes buscan información de ello van a encontrar que es un regulador de 5 volts a normalmente con configuraciones de 3.3, que es con lo que trabajan los controles estos, estas placas. Entonces, el primer paso fue comprobar que el corto se fuera al retirar este circuito integrado o al retirar cualquiera de estos. En el mío, de buena suerte, al retirar este el corto desapareció, por lo que puedo suponer que el problema principal estaba en este integrado, que como ya leí en el foro, es el que comúnmente se calienta o se descompone cuando la falla es de que el control se apaga o literalmente no prenda, no encienda. Entonces, después de retirar este integrado, yo lo retiré con una pistola de calor, pero si tienes mucha habilidad, pues lo puedes intentar con un cautín o como tú sepas hacerlo. Bueno, y después de retirarlo, sigue medir que ya no esté el corto. ¿Dónde vas a medir? Bueno, yo ya lo he hecho y aquí ya no va a marcar el corto porque el circuito integrado evidentemente ya no está. Pero tú con el multímetro, en la escala de continuidad, que es en esta parte de aquí, donde está una bocinita o un diodo, vas a medir la continuidad en este, vas a medir, checar si hay continuidad en estos dos, de aquí, en estos dos pines de estos capacitores que se encuentran debajo, justo debajo de donde está el integrado este. No sé si se alcanza a ver ahí, déjame centrarlo, creo que ahí se ve bien. Ok. Ahí no hay continuidad. Ni aquí abajo tampoco, ni aquí tampoco. Eso significa que el circuito integrado que estaba aquí, donde se ve que está desoldado, era el que principalmente, ese era el problema. Puede ser muchos factores, ¿no? E inclusive puede que después de que yo resuelve el circuito, no sea la solución. Pero vamos a intentarlo porque soy un tonto con iniciativa y quiero ver si puedo reparar y así, pues, recuperar un poco el dinero, no sé si venderlo o quedármelo, porque creo que me lo voy a quedar porque me gusta mucho el color y el personalizado de este control. Entonces, lo siguiente sería pasarnos a la placa donadora y, igualmente, retirar el circuito este de aquí con una pistola de calor. Para retirar el circuito este, se debe quitar primero esta parte de aquí, que es el pad, el D-pad del control. Se debe quitar porque si nosotros aplicamos calor en esta zona, puede afectar al plástico que es de esta zona y echar a perder lo que viene siendo el D-pad. Entonces, esto lo podemos quitar simplemente levantando el plástico y irlo despegando poco a poco con cuidado. Y después empezar a aplicar calor en el integrado para después retirarlo. Entonces, yo con mi pistola de calor voy a tratar de grabarlo porque no se me da bien el estar trabajando con la pistola y estar grabando al mismo tiempo. Entonces, voy a tratar de ver si lo puedo grabar. Si no, pues ya les he dicho el procedimiento y creo que lo pueden seguir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, en mi caso yo, pues, tengo flux, entonces voy a aplicar un poco de flux a la superficie del integrado. Después, con una pistola de calor, aplicaré calor hasta que se derrita. Entonces, este integrado va a ser el que vamos a poner acá en la otra tarjeta. Obviamente, siempre tenemos que fijarnos cómo es que estaba la polaridad o más bien el orden de los patillas. En este caso, iba con la etiqueta mirando hacia mí. O sea, la A que tenía el inicio era mirando hacia donde yo estoy. Entonces, yo ya había tomado una foto anteriormente para saber cómo es que va a participar colocada este integrado. Ahora, lo que sigue es colocar este integrado en la tarjeta que nos interesa reparar. Igualmente, para poder colocar el integrado en esta zona, tenemos que quitar lo que viene siendo el D-pad del control para no arruinarlo por el calor. Yo, pues, lo comienzo a quitar con un bisturí o con unas pinzas o algo que tenga mucha punta y lo voy haciendo con mucho cuidado por esta zona. Después de que ya tengo levantada una cierta área, nada más lo voy retirando con el dedo. Con mucho cuidado para no estropearlo. Entonces, aquí es en la parte donde vamos a colocar el integrado. Hay que fijarnos bien en cómo van los pines, como ya lo he mencionado anteriormente. Ok, ya tengo entonces el integrado aquí a un lado y sé que la etiqueta o el serigrafiado está del lado correcto. O sea, la A está viendo hacia allá, o sea, está al revés, es una forma así. Y lo que voy a hacer ahora es poner un poco de flux en la zona donde voy a aplicar el calor. Que es aquí en donde está, donde van los pines del integrado. Solo para que, pues, se mantenga en su sitio y al momento de estar aplicando el calor sea más fácil la adherencia. Déjame ver si puedo hacer un zoom. Para que ustedes puedan verlo mejor. Está así. Y ahora voy a colocar el integrado de esta manera. Voy a pausar un poquito el video para colocarlo bien. Una vez que hayan colocado bien el integrado, pues van a aplicar un poco de calor hasta que se funda lo que vienen siendo las patas. Voy a poner una y Vamos a ver. Ya una vez este colocado El integrado Solo quedaría Pues volver a armar Todo el control y esperar a que Funcione Yo como ultimo paso siempre limpio Con alcohol isopropilico Pero pues este paso no es necesario Este ya quedo colocado Todos los pines estan Haciendo contacto Ahora faltaría armar y esperar a que funcione Ya tengo aqui soldado el integrado Y tengo armada la placa De esta manera ya puedo checar si el control enciende Pues nada mas seria conectarla aqui al puerto Y ver Que encienda Y pues con esto podemos decir que ya queda terminado Solucionado El problema de un control cuando no encienda Pues ya saben que pueden ser ahora el integrado este de aqui El integrado este de aca El integrado que esta por debajo Que son los reguladores de voltaje O inclusive pueden ser algunos capacitores de aqui O este diodo Pero en este caso Como yo ya habia leido en el foro de internet Que cuando no encendia era muy probable que fuera este integrado de aqui Que es un regulador de voltaje Fue lo que cambie Y pues funciono En este caso ser un tonto con iniciativa Pues dio sus frutos Le inverti muy poco dinero A este control Y pues creo que puedo ser el doble El doble de dinero de lo que me costo O poderme quedar con un control Que a mi parecer Es muy bonito Les recomiendo que si ustedes tambien Son tontos con iniciativa Pues intenten Intenten arreglar sus cosas Porque pues Tienen arreglo todas las cosas Solo Lo dificil es encontrar la informacion Porque Pues Malamente esta muy Muy Envidiada la informacion En lo que viene siendo la electronica Y casi no se encuentra informacion Respecto de las fallas O Informacion en general Con Con electronica Entonces Ustedes pueden buscar Y Si encuentran informacion Pues arriesguense A intentar hacer la reparacion Yo Sin saber No me dedico a esto Y Pues Solo tener un poco de informacion Que encontre en internet En un foro Intenten hacer la reparacion Y funciono Entonces siempre Pues Yo diria que se arriesguen Se arriesguen Si no tienen nada que perder Claro Y pues con esto Creo que termino el tutorial Comenten Sugerencias Alla abajo Y pues Denle me gusta al video Adios No me gusta al video No me gusta al video